se le haya ocurrido en ese momento. Pero a ver, tú dices que Alexis Vega es uno de los mejores. ¿Yo? Yo no he visto que tampoco agarra el rol de líder, ¿eh? No, bueno, sí. No, 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 no es líder. En el terreno de juego, juega muy bien. Por eso, pues, ¿en dónde más quieres que le muestre? Por eso, pero se necesita algo más de un jugador de esas características. ¿Pero qué es más? O sea, ¿qué grite? Voltear, arrengar, hablar, decir las cosas, porque evidentemente es un gran jugador. Pero así como él, hay muchos que en el terreno de juego hacen lo que tienen que hacer y hasta ahí. Algo espectacular tampoco. Es el que mejor regularidad tiene. Pero espectacular, Alexis Vega no ha sido, ¿eh? Si lo fuera, el equipo estaría alrededor de Alexis. Bueno, el equipo es alrededor de Alexis, pero lo que hay alrededor de Alexis es basura. En verdad es alrededor de Alexis. Sí, sí, sí. Este equipo de Chivas gira, va y viene, en torno a lo que haga Alexis Vega. De un elemento cargados por uno de los costados. A veces. No, Alexis Vega, para mí, en este momento, guardando proporción y lo que sea con distintos jugadores, para mí está para jugar en Europa y para mí Alexis Vega es el mejor jugador, no mexicano, en general de la liga. O sea, está en otro nivel. El tema es que... ¿Más que Guiñac? ¿Pero qué ha hecho Guiñac este torneo? Yo pregunto. O sea, tampoco Guiñac está jugando espectacular. Está lesionado, ¿eh? Y jugando lesionado hace mucho más que el mismo Vega. Sin problema. Bueno, porque tiene alrededor muchísimo talento. Alexis Vega le puso una pelota de gol a Ormeño y Ormeño no sé a dónde la mandó en el último partido. No te preocupes. Ya tiene su director técnico personal. Ya tiene un entrenador, mejor dicho, personalizado, como las ideas de Jorge Vergara, que en paz descanse de hace muchos años, que al delantero hay que darle un entrenador específico, así como al de porteros. Ormeño, que llegó como solución al Guadalajara, porque llegó como solución. Le tienes que poner... Tú ves a Ormeño correr, ves a Ormeño controlar la pelota, conducir la pelota, recibir la pelota, y es un jugador que ni siquiera tiene nivel de la Liga de Expansión. A ver, la verdad, no sé, no sé... Pero si tú lo enalteciste con el Puebla, no, hombre, jugadorazo. No, no, no. Ojalá que no se lo lleve Perú, que llegue a la selección mexicana. No, hombre, no, no, para nada. Ormeño, con todo respeto, pues es un jugador de ahí, de la play y ya. Sí, sí. Pero para el fútbol, pues no. O sea, por algo tiene 28 años y apenas medio despuntó. Ormeño fue un jugador de, digamos, de moda, porque se puso pilas en los eSports, se hizo famoso. Con Puebla aproveché esa fama, empezó a hacer las cosas relativamente bien, pero también hay que ser sinceros, es Puebla. La presión que tenía con el Puebla, que era más el famoso Ormedeus y tanto... ¿Y qué entrenadores lo dirigieron? Juan Reynoso y Nicolás Larcamón, dos de los cinco mejores entrenadores en los años recientes en el fútbol mexicano. O sea, que potenciaron sus virtudes al máximo, pero que ese máximo... El León no hizo nada, ¿eh? Ese máximo no da para jugar en el Guadalajara. El León no hizo nada. Y León ve que ahorita la está pasando muy mal. Pero León es un equipo que es así fácil, el técnico que llegara solamente era sentarse en el asiento de piloto y seguir con la inercia de lo que los técnicos pasados habían hecho. Así tal cual es como funcionaba con ese León en el cual Ormeño no pudo hacer absolutamente nada. Y llega la Chivas como este plan de... Pues vamos a ver si nos sale. Y obviamente no le sale. Pero ojo, o sea, Ormeño llega también porque JJ Macías se lesiona. Y JJ Macías tampoco iba a ser la gran salvación de Chivas. O sea, jugar a Vega y JJ Macías de los dos no habrías hecho ni una. Pero con JJ Macías hoy mismo sí podríamos estar hablando de que Chivas por lo menos tendría un par de puntitos más. Y ese par de puntitos más lo tendrían medianamente peleando el repechaje. Pero nada más, o sea, JJ Macías sí es un futbolista que la que tuvo Ormeño, por ejemplo, el fin de semana contra Atas sí la mete. O sea, y ahí ya son dos puntos más. Seguramente... Ha tenido antes de la lesión muy similares a esa y no los metió. No, a ver, es que también depende qué JJ Macías estemos hablando. El que regresó, no es de antes de irse. El que regresó, el que regresó según el motivado y con la frente en alto, no. El que regresó y el que jugó en Chivas en ese paso, antes de ir al Getafe, ese torneo que juega en Chivas también la mete, ¿no? Está bien, pero ese JJ ya no está. Exacto, no existe. Vean la actual. El JJ al que le iban a dar esa fórmula de ser el delantero del Guadalajara, el anotador, porque no había nadie más, no había nadie más que tuviste que buscar en el mercado de últimas. Ese era el JJ Macías de hoy. ¿Mete esa? Sí. ¿El de hoy? Bueno, hoy no, porque está lesionado. Ah, bueno, el después de Europa, pues. Sí, hombre, claro que la mete, hombre. Es más, para mí, el error más grande de Chivas en este mercado de fichajes fue sí ir por Ormeño y no insistirle a la América por Henry Martín, porque le insistieron, ¿eh? O sea, intentaron, preguntaron. Henry, sí, pero Henry iba a decir que no. Henry iba a decir que no. Henry iba a decir que no. No, en ese momento, en ese momento, Henry, que no tenía la titularidad tan segura en el América, si en Guadalajara le decían, mira, aquí vas a ser titular todos los partidos, no importa qué pase, nosotros vamos a comprar, Henry se iba, sin duda. A veces así. Porque él lo que quería era tener minutos para llegar al Mundial. Sí. Ahora ya en el América los tiene y tiene goles. Exactamente eso. Minutos, muy bien. Pero también Henry Martín no es menso. Sabe a lo que se iba a meter. Y meterse a Chivas es meterse a la boca del lobo, literal, ya casi hasta la garganta, en donde se lo pueden comer vivo. Porque sí le iban a dar minutos, pero con este Chivas no iba a hacer absolutamente nada. La vida es de riesgos. Decide quedarse con el América porque fue una decisión propia. No, no, es que no lo decide. Y al fin y al cabo... Y al fin y al cabo... Sí, pero... No, pues con el precio que le quería poner en América le ofrece para no venderlo. O sea, quería sacar con Henry Martín lo que no ha sacado con los últimos cinco jugadores, lo que le ha invertido en los últimos años. Por eso el Guadalajara también tiene que cuidar esa economía. Yo soy lo de Ricardo Pelé, soy lo de los delanteros, soy lo de Amaury, está bien. Pero ¿y quién va a solventar todo esto? ¿Quién está en el stock? ¿Quién va a llegar? ¿Quién puede recuperar? Porque cadena le quedan cuando mucho dos partidos. Si sigue en esta vía, o en una de esas sin empatar, que está más cerca de perder que de ganar. Adiós cadena, ¿eh? Y adiós muy probablemente Peláez al término del torneo. A pesar de que queda poco tiempo, a pesar de que habrá espacio, tal vez hasta para esperar cómo termine el Mundial y empezar a ofertar por uno que otro jugador, dependiendo cómo le vaya en la selección mexicana. Pero este Guadalajara, para el próximo torneo, si no levanta, cuidado, tiene problemas otra vez de regresar al tema porcentual, a pagar por ahí un tema fuertecito en multas. Si sigue la misma tendencia, ¿quién lo va a resolver, Cuervo? Tú que tienes esta bola mágica, tú que dices que JJ Macías si hubiera estado al 100, era el líder goleador hoy mucho más que Jiménez. Es más, ya le hubiera ganado como chicharito cuando se fue al Manchester United, que nadie le llegaba a esos 11 goles. No, a ver, es que la baraja en cuanto a directores deportivos no es muy amplia en este momento, ¿no? Me parece que Chivas tal vez en este momento no tiene una mejor opción que Ricardo Peláez. Se me va el nombre ahorita del directivo que estuvo en Morelia, que recién salió de Curazul por Ordiales. ¿Lara? No, no, no. ¿Dávila? Dávila, el cantante Dávila, exactamente. Él me parece una gran opción en este momento, ¿no? Para Chivas es un gran negociante, tiene muchísima experiencia. Y, por ejemplo, lo último que se le recuerda en Curazul es, ah, bueno, tú, Romo, ¿no quieres renovar con nosotros? ¿Te quedan seis meses? Ni te voy a preguntar, te vas a Monterrey y échenme a Carlos Rodríguez con contrato nuevo. Obviamente no es lo más ético del mundo, pero ese tipo de acciones es lo que a veces se necesita en la directiva o en las directivas de equipos importantes, ¿no? ¿Y a quién le estuvieron rogando para que se quedara? ¿A Alexis Vega? ¿No tuvieron que pasar semanas y semanas y semanas para que llegara a un acuerdo? Híjole, ¿le estuvieron rogando para que se quedara? ¿Literal? Sí, si dejas ir a Alexis Vega, cualquier otro futbolista que traigas en su lugar es dar un paso hacia abajo en el fútbol mexicano. A mí parecer, yo acabo de decir que para mí es el mejor futbolista que existe hoy en la liga, pues tengo que decir eso, ¿no? Obviamente a mí me parece que... Tienes, ¿no lo crees? No, sí lo creo. Como ya abriste la boca, ya no te puedes regresar y decir lo que realmente piensas. No, 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 sí lo creo, porque además, acá en este caso, sí se limita al mercado de puros mexicanos. En este momento no hay un solo mexicano. Ah, que se olviden de eso. En el fútbol mexicano que esté mejor que Alexis. Están por lo menos naturalizados o lo que salga, o sea, lo que sea. bueno, o sea, está bien, de acuerdo, ese es otro punto de vista. Ni el señor Ayud, que terminó demostrando que no dijo lo que dijeron que dijo, ¿a quién quieres traer? Dime, uno que sea a Funes Mori, que les traigan a Funes Mori por lo menos. Él no puede, ¿por qué no? Naturalizado mexicano. Oye, es que Axel dice que ya acepten naturalizados. Ajá, exacto. Pero claramente el día, no, el día, el día, veamos las cosas. No, el día que hagan eso, Chivas, la decisión va y quema a Verde Valle. Para el señor Cuervo es, cómprenle a la América, porque la América tiene buenos jugadores para la cara. Y para el señor Axel es, pongan naturalizados, echen a la borda más de 100 años de historia y vámonos a traer naturalizados. No, bueno, pero yo, yo al menos, yo al menos dije algo que ya han hecho. Seguro es algo que van a reventar, pero si con eso evoluciona Chivas, créeme que esos 100 años de historia de puros mexicanos se los olvidan. Han llegado nacionalizados o naturalizados en algún momento y hablamos desde los noventas y no han servido tampoco, más cariño. Bueno, entonces esperemos o esperen los de Chivas a que Alan Pulido en unos 3, 4 años que ya se quiera retirar, venga otra vez a Chivas que dijo se quiere retirar en Chivas y pues al Chicharito también a ver si ya en su último año como futbolista puede venir para acá y a seguir viviendo la historia. O sea, no se pueden crear. El Guadalajara no puede con ese trabajo no pueden crear. ¿Cuánto tiempo tienen sin crear? Si no crean ni desde el primer equipo ni con elementos o directivos que saben impulsar categorías inferiores, que saben dar esas herramientas a una institución desde los cimientos, ¿qué más van a esperar ahorita? O sea, volvemos a lo mismo, el cambio que hagan así se haga la barrida en todos lados, en todos lados. El único que no se va a mover de ahí va a ser a Maury Vergara hasta que él decida vender el equipo y ¿saben qué? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el legado de su padre. Cuéntanos tú, tú debes tener información privilegiada al respecto, Axel. No, no lo va a hacer, es lo que te estoy diciendo. No lo va a hacer, no va a vender a Chivas. Ahora, seamos sinceros, lo que ha hecho Maury al frente de este Guadalajara me parece que también pocos dueños lo habrían hecho porque de que ha intentado, ha intentado. Ha creído en experimentados, en inexpertos, ha creído en los de casa, ha creído en los de afuera, ha traído, me parece, en su momento lo de Ricardo Peláez, por más que pueda ser cuestionado, no para muchos, era una muy buena adquisición en su momento para el Guadalajara. Si no ha funcionado es otra cosa, pero de que hizo lo que necesitaba para traerlo, lo ha hecho bastante bien. Después, Pucetich no era una mala idea en su momento. Luis Fernando Tena no era una mala idea en su momento. se la juega con Michele Año, se la juega con Ricardo Cadena. Me parece que ha tenido también un valor muy, muy interesante a Mauri Vergara para soportar y buscar soluciones a esta crisis. El imponer, al fin y al cabo es imponerlo. Lo de Marcelo Michele Año y lo de Ricardo Cadena fueron parte de una imposición de a Mauri Vergara a Ricardo Peláez. Ahí es a donde vuelvo a lo que decía al inicio. Culpa de Peláez también, el haber aceptado eso. Y lo de Matías Almeida que seguramente muchos siguen pensando que Matías Almeida sería la solución mientras a Mauri Vergara siga con Chivas, a Mauri Vergara no va a entrar. A menos de que se vayan a tomar un cafecito y ahí le iban las perezas pero a Mauri Vergara no se iban a nadie. De los que también andan de buenas. ¿Con quién? Allá en Michoacán. Ah, no, espérate. Tú eres imposible. De la lista que veíamos ahorita, Luis Fernando Tena ya es más un técnico gestor que un buen estratega a nivel campo. Lo mismo Bucetich. Michel Año no es nada, ni gestor, ni buen estratega, ni nada. Cadena tampoco es nada. O sea, no creo que sea buen gestor y no creo que sea tampoco un buen estratega en campo. Soluciones en el banquillo en este momento en el fútbol mexicano. Hay una. Hay una muy buena. Yo creo que opciones pueden tener varias, ¿no? Larcamón. El Carlos Osorio. El Tuca está libre. Ya conoce la institución para Cantera. No, a ver. A ver, hay que... No, no, no. Pensemos. ¿Qué? Uno, el Tuca, dudo mucho que el Tuca en este momento esté actualizándose, ¿no? En el aspecto de tácticas y demás. En verdad me vas a decir, después de lo que acaba de vivir en la gran época con Tigres, en verdad necesita actualizarse uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano en su historia. Claro, hombre, pero por supuesto. No, hombre, hombre, ¿qué? Me vas a empezar a cecear y me vas a empezar a decir. Así es el mejor, el más ganador y demás tiene que actualizarse, ¿no? Porque el fútbol evoluciona, por supuesto. Ricardo, el Tuca Ferretti, con lo que hoy hace le gana a cualquiera. En un frente a frente le gana a cualquiera de los que ha estado. El Tuca, una opción, ¿no? Que me parece que es un gestor y que ha demostrado que es un buen estratega. Nicolás Larcamón. Ocupado, no lo van a soltar. Guillermo Almada es otra opción. Ocupado, no lo van a soltar. Antonio Mohamed es otra opción. No quiso regresar a México y ya le ofrecieron chivas. Ricardo Gareca es otra opción. Juan Carlos Osorio. ¿De quién? ¿De quién es la opción de Gareca? Porque a mí no me vengan a vender humo. No, no. Gareca, ¿cuándo dijo si el Guadalajara es una opción? ¿Cuándo? Ah, no, bueno. Si vas y le ofreces un buen contrato. ¿tú eres de los que creen que sí estaba en Guadalajara en aquella foto que subieron? ¿En cuál foto? Hace unas semanas que Gareca en Guadalajara para checar. O sea, ¿tú también te compraste ese espejito? No, no, desde luego que no. No, pues compro eso. No, obviamente que no, pero hombre, lo puedes ir a buscar, estás sin trabajo, Gareca. Puedes ir a buscar a Ricardo Gareca y es un buen gestor, es un muy buen estratega. Vaya, le vendría muy bien a estas chivas, ¿no? Pero en el fútbol mexicano hay opciones. Puedes ir por Larcamón, puedes ir por Almada. Hay que soltar billetes. Obviamente no puedes ir por Diego Cópez. Suéltalo. Hay que soltar billetes. Si no, sin billete en el fútbol actual, ¿Ustedes creen que Ricardo Páez cobra dos pesos? Es uno de los más baratitos del fútbol mexicano como directivo. ¿En verdad creen que no hay dinero? Pero tienen que compensar si corren a alguien y Chivas lo que no quiere es eso, el pagar las compensaciones. ¿Cómo no quieres el contrato? ¿Cuánto crees que salga pagar la rescisión le siguen pagando a uno, a uno de los de la torre. ¿Pero cuánto crees que salga la rescisión de Ricardo Cadena? Nada, hombre, o sea... Y dudo que hasta exista una rescisión como tal. obviamente no la hay. Cuando quieran le dan las gracias y ya. Me parece que... Pero ya hablaba de Ricardo Peláez, no de Cadena. Ah, yo me refiero a Cadena, o sea, de darle las gracias a Cadena y traer un técnico de verdad. No, pues con razón andabas queriendo. Ya vi que tú eres el que andas promoviendo a jugadores, ¿verdad? ¿Verdad Cuervo? No, 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 no sé de qué hablas. Me encantaría, me encantaría ser promotor, pero no, no. Pausa, regresamos antes de que se te refresca la memoria. Pablo Aguilar y es técnico a lo mejor que caigan chivas. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!